PEGI 18 A mí me ejecutarán por la mañana, Edward Pero a ti nunca podrán dominarte ¡Todo el mundo a popa! ¡Nos lo llevamos a casa! Antes, el oro era lo único que te importaba Quiero probar la buena vida Una vida fácil Ahora, tu determinación aterroriza a los imperios Aquel que se comporta como un necio Solo a los necios persuade Pero aparenta ser el diablo Y todos te seguirán Y reyes y reinas maldicen tu nombre Los desafías a todos Al acabar con su dominio No viviré para ver el mundo que estás construyendo Pero sé que será un mundo mejor ¡Cafarrancho de combate a los cañones! ¡Oigamos cómo ruge esta bestia! ¡Enviadlos al infierno! cửa de combate a los ingenieros la luz del mundo Solsete a los devorados Clio 1 converoci